Esta es una exposición hecha para esta sala y para este museo, no solamente para el programa, también para el edificio. Y bueno, para mí es una exposición práctica muy importante porque es la primera vez que hago una pieza muy representativa, como de repente es como un barco, y un barco que es un poco un toro loco, y las dos cosas conviven en el movimiento y la forma. El título se llama MLim, que es un palindromo, que es una palabra que significa básicamente algo que se puede leer desde el principio, desde el final de la palabra, o sea, es igual, es decir, como MLim y MLim, entonces la pieza en sí que también tiene un movimiento que es bastante parecido en ese sentido. Al final no se mueve tanto como péndulo, que creo que iba a mencionar también Esther, eso, como que los cambios del proceso que ha cambiado y ahora se mueve un poco más, bueno, como toro, mecánico toro o algo así, en vez de como barco, porque son dos referencias también que para nosotros que han sido útiles, como las atracciones de feria y como las cosas de que te montas y como que se mueve y eso, entonces como la idea de nombrarlo así ha sido como venía, creo yo, como desde la propia forma de la pieza. Quería trabajar con un material que fuese translúcido, que fuese ligero, que cojese, bueno, el plástico, pero que fuese más ético y entonces el bioplástico es una buena solución y entonces lo desarrollé con un laboratorio alemán que se llama Materiability para poder hacer algo que funcionase, o sea, que no se estropease y tal. Y digamos que me gusta ser capaz de producir en la medida de lo posible un trabajo que habla de contaminación y de polución y de exceso, pero en la práctica no lo es tanto. Pero bueno, digamos que aparte de bioplásticos, por ejemplo, esta es la primera vez que hay, bueno, eso lo iréis descubriendo, pero hay pegatinas, hay como maquillaje de ojos, hay una serpiente de goma, o sea, es una pieza muy en la que mi trabajo casi era como invitar, dejar entrar, o sea, editar muchas conversaciones diferentes que no estaban juntas antes. Cuando hago piezas, a mí no me interesa que se perciban como abstractas, me gusta que son objetos o espacios que incluyen muchas cosas distintas, como tolerar que hay muchas cosas a la vez ocurriendo. Los collage creo que ayudan en estas exposiciones, digamos, forman parte de fotos que yo tomo siempre y combino, pero nunca los había compartido. Entonces, digamos que es una exposición como muy de ida vuelta, de que una pieza te lleva a otra y es que el proceso ha sido así, ¿no? Este edificio también es un poco disparador de un montón de cosas que nos interesan a los dos, que somos la misma generación y aunque vengamos de estados diferentes, ¿no?, como Florida y España, hay como un paralelismo en ese momento, pues, del norte global de ebullición económica, ¿no? Y en el territorio español eso, digamos, se refleja en la multitud de museos, como el efecto Wenheim tan conocido, ¿no?, que aparecen. Entonces, digamos que esa especie de exceso de celebración, de densidad y que nosotros éramos adolescentes en ese momento, ¿no?, y yo crecía en una provincia, ¿no?, que es como que no ves el Wenheim y es como los efectos del Wenheim en la población local, en lo popular, ¿no? Digamos que a mí me ayuda también como a, bueno, a darle sentido a un trabajo anterior y avanzar más. Es como la primera vez que, digamos, que maneras de trabajar que yo hacía antes, que entre el vídeo, el texto, la escultura, se conjugan en una sola única pieza. Y en este sentido, yo creo que es muy importante el movimiento de la obra. Es bastante poderoso porque es como, tú no necesitas subirte para sentir como esa especie de vibración, ¿no? Y además, digamos que originalmente, cuando pensamos en esto de la sala que se cae, pensamos en péndulo, hipnosis, en esto, pero cuando empezamos como a hacerlo, como lleva un programa de arduino que se puede, digamos, ajustar la velocidad, la frecuencia, tal y cual, digamos que hemos decidido como dejarle un circuito que es es más raro porque es como que vibra, el bambú vibra, se para, vuelve, entonces hay como un momento de vida. Gracias. 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 Gracias.